La ganadora, Lali Espósito. Lali Espósito, el primer gran protagónico de Lali Espósito en la televisión. La mostraron como una enorme actriz, cantante y comediante. Su personaje de la mojita Julia Esperanza Arba Rafin. En la comedia Esperanza Mía de 13 la consagraron como una de las figuras más importantes de nuestra pantalla, felicitaciones para Lali Espósito, mejor actriz protagónica 2015 en los premios Tacos de Capito. Ay, qué bueno que es bajito. Buenas noches. Estoy muy sorprendida. No preparé decir nada porque de verdad entre semejantes actrices no pensé que podía ser posible esto. Quiero agradecer en primer lugar a Adrián, Suar y a todo Polka que confiaron en mí para este personaje, para este programa hermoso que hicimos. Hermoso por muchos motivos, hermoso por los actores que interpretan cada personaje, por el equipo técnico, la producción, nuestros directores hermosos que los tengo ahí en la mesa. Todo el equipo, maquillaje, pelo, Paula, nuestra productora, y todo el equipo que hace todos los días este programa tan distinto, que tuvo su cuota musical, su cuota de color. Por favor, Polka se animó a hacer algo distinto y de verdad que hayan confiado en mí fue algo único. Lo quiero compartir con mis viejos, con mis hermanos, con toda mi familia y mis amigos que me apoyan y bancan la vida tremenda que tenemos de horarios y de poca vida muchas veces, pero hermoso lo que hacemos. Y quiero también compartirlo especialmente con Mariano Martínez, que él me dio un lugar enorme para que yo pueda lucirme y que Esperanza pueda brillar. Y a todos mis compañeras actrices, no sé, me pongo re pesada porque es mucha la gente, estoy muy feliz y todos ustedes son unos genios, estoy feliz de estar acá y de llevarme esto a casa. Buenas noches.